Iván Hurtado, ¿encocado o encebollado? Encocado, hermano. Siempre. Pero si te gusta el encebollado. No, no me gusta el encebollado. ¿Por qué? Porque como esmeraldeño que soy, me gusta el pescado con espina. Ahí está el gusto del pescado. El pescado en filete no tiene gusto. Viajando a Esmeralda para un día de San Valentín y nos accidentamos. Uno dice, ¿qué golpe hubiese sido para mi familia, para mi madre? De que en un accidente de tránsito hubiesen tenido la mala noticia de que sus tres hijos murieron. Alcoholizado, iba bebiendo. Y era todo lo contrario. No sabían si acercársele o el Diego tenía que autorizar quién estaba al lado de él. Imagínate la figura de Diego. Llegamos y nos sentamos y Diego baja. Y Diego me saluda, que en paz descanse también. Como que si nos hubiésemos conocido de toda la vida. ¿Qué hacés, morocho? Yo te sigo, morocho. Si no, oye, bro, le gané al equipo Iván Hurtado. ¿Y eso trasciende? Claro, pues de ley. Entonces por ahí los amigos, oiga, me acaban de decir que Ronnie le ganó. Hable bien, pues. Hable bien. Le digo, ya te enteraste, pero si ayer le gané, le metí 10 a 1 y ahí no me llamaste a preguntarme, ¿no? Ecuador, Ecuador, maravilla de selección. Mi Ecuador, qué lindo. Mi Ecuador del alma. Espera, por favor, me siento bonafón. Señoras y señores, el día de hoy tengo al mejor defensa central de la historia de la selección ecuatoriana. Qué lindo tenerlo aquí. Así que no sé si vas a coger una pluma, un papel y vamos a hablar de cultura general del mundo del fútbol. De dónde salió, dónde estuvo, dónde está, qué hace futbolista, defensa, el mejor central, como lo dije. También está incursionado en la política, seguirá la política, no sigue la política. Bueno, sin mucho palabreo tenemos aquí al duro, al pepa, el defensa central de la selección ecuatoriana. Mi querido amigo, el Bambam Hurtado. ¿Cómo vamos, ñaño? Qué lindo, qué lindo tenerte aquí. ¿Todo bien, Bambam? Qué más, brother. Gracias por tus palabras. Para mí es un honor poder estar aquí en Descachete. Descachete. Realmente un programa diferente. No sabía, en realidad, el tema de escenario, pero lo veo muy, muy particular, bacano, descendido, sin poses, sin nada. Está muy bonito el estudio. Gracias. Y agradecerle a mi hermano Ronnie, que nos conocemos desde hace muchísimos años. Hay una relación muy cerca de familia. Y me había invitado realmente desde hace mucho tiempo a este programa. Y la verdad, quiero decirlo públicamente, por los tiempos no había podido cumplir con mi hermano, pero más vale tarde que nunca. Aquí estoy, brother. Gracias por el espacio. Y pues esperando de poder tener una conversación amena y pasarla bien, que es lo más importante. Gracias por el momento. Gracias por tu tiempo. Por ejemplo, normalmente tenemos a un Iván Hurtado que no le gusta normalmente. O sea, no va a lugares así cuando le dicen, oye, quiero una entrevista, quiero esto, esto. Mira, normalmente siempre he intentado manejarme bien. De cuidar mi nombre, de cuidar mi imagen, de transmitir ejemplo, donde tengo la oportunidad de ir, ya sea por eventos de publicidad, eventos deportivos, por charlas de motivacionales. Hay el reconocimiento de la gente, la foto, el autógrafo, te preguntan cosas y uno responde sin ningún tipo de problema. Soy muy partidario del respeto, ¿no? Y cuando tengo el tiempo, soy muy abierto. Cuando por ahí no hay el tiempo, sí, espero que la gente entienda. Y a lo mejor no hay la foto o el autógrafo por eso. Pero si yo tengo una hora en dicho evento y puedo firmarle así en 200 personas, lo hago. Lo haces encantado de la vida. Si me tomo, si hay para tomarme las 200 fotos, me las tomo sin ningún problema, porque hay el tiempo. Pero hay a veces que el hincha no entiende. Ah, no, es que porque es persona pública, quieren que tú estés parado hasta el tiempo que les dé la gana a ese hincha que quiere tener algún detalle tuyo y no es así. Exacto, exacto. Entonces, siempre he partido de ser humanitario. ¿Por qué? Porque uno se debe a la gente, eso lo tengo claro. Qué lindo. El buen comentario tuyo hace que el día de mañana puedan hablar bien de mí a través de mi comportamiento, del respeto, de mis modales. Pero no lo hago tampoco por compromiso, sino porque soy así. Vengo de una familia humilde, de nueve hermanos, seis varones, tres mujeres. Mi papá era operador de montacarga en autoridades portuarias de Esmeralda. Mi mamá graduaba de enfermera. Mi padre nunca la dejó de ejercer. Ella siempre se dedicó a nosotros a tiempo completo, ¿no? Y esos valores, esos principios los aprendí de casa. Entonces, sí, a través del fútbol me permitió mejorar mi calidad de vida, ayudar a mi familia, que mi familia esté bien, que no le falte nada, especialmente a mamá y a papá. Mi viejita, que en paz descanse, se nos fue en el 2007. Pero con la conciencia tranquila y esa paz interna y espiritual de saber que le di todo a mi señora madre. Qué lindo, qué lindo escuchar eso. Entonces, son cosas que las aprendí. Salí de Esmeralda a muy temprana edad, a los 13 años, y tenía esa visión, ese sueño de ser alguien en la vida. Dios me puso en el camino de elegir por el fútbol. Hablemos un poco del tiempo de Esmeralda, mi querido Iván. Ya, el tiempo de Esmeralda antes de salir. 13 años, me dices que ya como que salimos de Esmeralda, ¿no? Sí, salí a los 13 años. ¿El antes desde? ¿Cuándo la primer pelota? Vamos, el peloteo, toca, pégale. No, imagínate, en Esmeralda, uno en esos tiempos no había a veces para la pelota. ¿Cómo peloteaban? Y si la había, era por ahí de un compañero, o por ahí la tenías en la casa, pero no podías sacarla porque si te perdía, no había para comprar otra. ¿Cuál era el dato entonces ahí? El tema era empezar a patear los chupones de naranja para que la pelota se cuidara y pudiera tener más tiempo con uno y solo sacarla para los momentos especiales, ir a jugar en las invitaciones de los torneos con el barrio, los compañeros, o si no, algo muy usual que se da es ver el plástico del envase de agua, cuando tú llegas compras un agua en el camino, en alguna tienda, en alguna gasolinera y la tiras, y por ahí la ves y empiezas a patear, y tú dices, no, una pelota, estimula que eso es un balón. Entonces vas empezando con ese tic de ser jugador de fútbol, pero pateando lo que ves, cuidando la pelota porque no hay la abundancia de decir, se me dañó papá, no, te compro otra. Perdón un ratito, nosotros como niños, como niños, te digo, a mí también me pasaba lo mismo, pero claro que en Esmeralda se vivía otro ambiente, futbolero quizás, lo hacemos, uno va con una botella de plástico por ahí y se la lleva Ronaldinho, y Ronaldinho le pega gol, gol, gol. Hacías lo mismo, ¿quién era tu jugador en el momento? Porque era psicológico todo, lo decíamos en la cabeza, yo me creo tal, y yo me creo que le voy a pegar gol, gol, gol. En ese momento, que cogías quizás por ahí una botella de plástico. Claro, en esos momentos tener un referente era muy difícil porque normalmente uno en Esmeraldas tenía poca oportunidad de ver jugadores en el fútbol profesional, más allá de que existían equipos Juventus, Centro Juvenil Deportivo, Esmeraldas Petrolero, que era el equipo de la ciudad. Ese era el más pepa. Claro, financiado por la refinería de Esmeraldas, que las primeras camisetas decían CEPE, y tenían las tres rayitas acá arriba, simulando que eran Adidas, pero no eran Adidas. Ya, ya. Los chores igual, azules, con las rayitas a los costados, y bueno, esa es una marca registrada de Adidas, las tres líneas, pero no eran Adidas. Pero normalmente uno decía, ¿no? Miltinho, cuando llegó el brasileño con mucha calidad, con mucha prestancia, era impasable, técnicamente de los mejores jugadores que vi. Y uno decía, bueno, Miltinho, ¿no? Pero a medida que uno fue creciendo y fue viendo el fútbol internacional, verlo a Ronald Koeman, el holandés, capitán de la naranja mecánica, jugadorazo en el Barcelona de España, ¿no? De la selección holandesa que marcó una historia con Ruguli, con Bambaste, con el volante 5 que fue técnico del Barcelona de España, se me escapa ahora el nombre, pero eran dos morochos que usaban las trenzas, y dije, no, yo quiero ser como él, como Ronald Koeman. Y empecé a verlo, empecé a verlo, me gustaba su forma de cómo salía jugando, que te bajaba una pelota en el área, en tres cuartos de cancha, cómo levantaba la cabeza para entregar un pase bien, cómo hacía los pases largos, ¿no? O sea, si había ese estudio, si había ese estudio ahí, porque por eso te digo, estabas pelado, muchacho. Y siempre me fijé en él y dije, yo quiero ser como él. Ese empezó a ser mi ídolo. Ok. Y me fui creando esa idea de él, además de las condiciones que tenía, y realmente llegó un momento que dije, no, ese es mi espejo, y quiero ser como él. Empecé a hacer esas cosas más allá de que mis condiciones me daban, mi técnica, y era donde te bajaba la pelota en el área, en tres cuartos de cancha, te salía jugando, te levantaba la cabeza, ponía pases largos, 50, 60 metros, y las ponía en el pecho. Se te venía la imagen de futbolista. Claro, empecé a cobrar tiros libres, a hacer goles de tiro libre, de penales, como mi ídolo. Y dije, no, ese es mi espejo, quiero ser como él. Y gracias a Dios pude marcar una historia en el fútbol ecuatoriano, y que después, mira, la vida y el fútbol es tan lindo que me dejan la oportunidad que a mis 18 años yo soy invitado a un Restos del Mundo en Barcelona, España, y me encuentro con todos esos monstruos. Con mi ídolo, yo era jugador de melé, con Estoico, con Romario, con el pibe Valderrama, con Rincón, que en paz descansa. Claro, y lo veíamos nosotros en álbum, mejor más. Paz, pegábamos la figura, me falta Romario, me falta... Y vernos allá. Con De La Torre, que ahorita es uno de los mejores comentaristas que tiene Fox Sport, con Higuita, con Hugo Sánchez. Esa fue, esa primera vez de ver esos monstruos. Claro, ¿no? Con Estoico, que era ídolo del Barcelona de España, con Zucker, con Michel, que después fue compañero mío en el Celaya de México, con Hugo Sánchez, con su bizarreta, aquel jugador arquero histórico de la selección de España, que tapó en el Valencia. Entonces yo decía, no le puedo pedir más al fútbol. A mi temprana edad estoy con los grandes de los grandes. Dieciocho años. Claro. Fuimos invitados, mi primo Eduardo Hurtado y yo, fuimos a representar al país como jugadores de melé. Después llego allá y darle la mano, saludarlo a mí, y yo decía, no puede ser. Los nervios ahí así, hola. Pero mira, algo muy particular. Yo concentrado en el partido, sabía que no iba a ser titular. Yo dije, que me den mi minuto, mi dos minutos, es más que suficiente. Yo, ya el hecho de estar con ellos... Ya era bastante. Ya era bastante. Imagínate un jugador ecuatoriano en un resto del mundo y a mi edad. Pero no solo eso, sino que entrando yo al hotel, porque salí a tomar aire con mi primo, y va saliendo mi ídolo con el carrito, el... ¿Cómo se llama? La maleta, ¿qué? La maleta de los palos de golf. Ah, ok. El partido era en la noche. Y yo decía, qué bacano, mira, qué nivel, va a jugar gol mientras yo estoy... Y ya lo había saludado antes, porque hicimos, tuvimos un almuerzo entre la selección de América y la selección de Europa, y nos saludamos todos, ¿no? Yo decía, qué bestia, estos manes solo los veo por televisión. Jugadores del más alto nivel. Y yo ahorita los estoy saludando. Qué bacán. Entonces, son cosas que solo te las puede dar el fútbol. Y como en un programa que estoy, me preguntaron que si yo volviera a nacer, ¿qué quería hacer? Digo, no, no tengo ninguna duda, vuelvo a ser futbolista. Y lo mismo, la misma línea que has manejado durante todo este tiempo. Entonces, el haber salido de Esmeralda a muy temprana edad con la referencia y siendo... ¿Por qué sales de Esmeralda? ¿Quién te descubre, Iván? Porque estás igual en peloteos de barrio, peloteos por ahí. ¿Qué fue lo...? ¿Dónde fuiste primero? O sea, ¿saliste del barrio a dónde? Sí. ¿Del barrio a dónde te fuiste? Yo salgo de Esmeralda porque anteriormente se daban mucho los torneos infantiles, ¿no? Ok. Colacao, Cope Berredi, Pingüino y así sucesivamente, ¿no? De los dulces que comen los niños. Exacto. Y uno no le paraba bola. Después de uno poder jugar, uno... ¡Vam! Ni por enterado por qué el calificativo de colacado, ¿no? Empezamos a jugar ahí, yo por Esmeraldas Petrolero. Hicimos un torneo local, pero de ahí salía uno representando a Esmeralda. Amanta, el nacional, digamos. Hicimos un muy buen torneo, diputamos en la final, la perdimos con Patria de Esmeraldas. Patria me contrata a mí y a dos compañeros más, a Diego Moreno, que ahorita está en Nueva York, viviendo y que jugó en ML también. Él fue seleccionado sub-17 conmigo, salió campeón en Venezuela, estuvo en la selección sub-20 en Medellín, fue campeón con ML. Cuando a mí ML compra mis derechos deportivos, también compró los derechos deportivos de él, que decían que era el sucesor de Capurro, porque marcaba a la izquierda, tenía unas patas así de... A lo Capurro, a lo Capurro. Entonces, nos contrata Patria y vamos a Manta a jugar ese torneo. Pero ahí, ese torneo era selectivo para jugadores que tenían la edad y poder jugar el Mundial Sub-17 en Ecuador. Ahí nos escogen a nosotros y venimos a Guayaquil a la preselección. Primera vez que topabas Guayaquil. Primera vez que venía al monstruo. ¿Qué se siente, claro? O sea, lo nuevo es salir de Esmeralda, venir a Guayaquil o conocer otros lugares, pero llegar a Guayaquil, cuando tanto lo escuchas quizás también en televisión, en Esmeralda. Claro, obviamente, ver el malecón, nada que ver a lo que es ahora, el río Guaya, televisión, la estatua, la calle Nuevo Octubre. Lindo era todo eso. Las fiestas octubrinas, todo eso uno lo vivía a la distancia. Ajá. Entonces, vengo yo a la preselección a ganarme un lugar para ser seleccionado. Me trae mi hermano chino, le decimos Rodolfo, y me deja en el Hotel Humboldt, el hotel que quedaba en la Bahía, que ahora es lugar de bodegas para todos los pequeños y grandes empresarios con electrodomésticos y todo eso. Me deja mi hermano ahí. Yo era la primera vez que salía de Esmeralda. ¿Ya? No conocías nada, te sentías en el limbo, en el limbo, así. No conocía absolutamente nada. Uno pegaba a la falda de mamá, mamero, a morir. Todo hacía mamita, todo. Claro, y mi hermano se va y yo le demuestro carácter, ¿no? No le demuestro debilidad a mi hermano, pero mi hermano cierra la puerta del hotel de mi habitación y yo me pongo a llorar. Era un niño, pero me embargó el sentimiento, es decir, y mi familia, estoy lejos de ellos, mi hermano se fue. Quiero regresarme, quiero estar al lado de mi mamá, quiero estar al lado de mi familia. Qué duro haber sido ese momento, ¿no? Duré tres días en Guayaquil, hablé con la federación, le dijeron al presidente en ese momento, el licenciado Carlos Cuello, con el cual tengo una muy buena relación, y le dije, ¿sabes qué, profesor? Me quiero ir, no, pero hay que pedir autorización al presidente, a ver si te paga el pasaje, y todo. Sí, le digo, no sé lo que tengan que hacer, pero yo me quiero ir. No, pero Iván, tienes un futuro enorme, mira, el fútbol. Me quiero ir, por favor. Es más, el fútbol no me gusta, me quiero ir, quiero estar en Esmeralda. Lo dijiste así, así. Claro, quiero estar con los míos, quiero estar con mi mamá, quiero estar con mi padre, con mis hermanos. La federación a los tres días me otorga el ticket, y yo me voy, entra en Esmeralda, voy al terminal, agarro mi carro provincial, y llego a Esmeralda. Obviamente, mi hermano le había dicho a mi mamá cómo me había quedado, y ella preocupada cuando ella me ve llegando. Mi hijo me abrazó, ¿y cómo está? No, sí, mamá, todo bien. ¿Y cómo te fue? No, mamá, no quiero saber nada de Guayaquil, no quiero ir, no quiero ir. Pero mi hijo, es una oportunidad, no quiero ir, mamá, yo me quiero quedar acá. Es más, el fútbol no me gusta, ya no quiero jugar al fútbol. Dios mío, el amor de la familia, el amor de mamá. Así es. Después días iban, días venían, días iban, los muchachos que habían venido de provincia seguían entrenando. ¿Aquí? Aquí en el estadio Unamuno, que ahora han hecho un parque precioso ahí. Y el profesor Bolita Aguirre empezó a llamar a Esmeralda para querer hablar con mi señor padre y decirle, don Genaro, mire, Iván tiene condiciones, envíelo, seguro él puede tener una posibilidad grande que se quede en la selección, ser seleccionado, en lo máximo, mire, pum, pam. Y mi papá, mi hijo, cuando yo lo veía, que mi papá recibía la llamada y venía a hablar conmigo, era como que el nombre Guayaquil era el diablo. Así, literal, parece mentira. Sentía que eso te alejaba de todo lo que llamabas, o sea. Y no, le digo, papá, no, pero mi hijo, no, me está llamando el profesor Bolita Aguirre y quiere que tú vayas de nuevo, tienes condiciones, puedes ser seleccionado del país. Y le digo, papá, no quiero irme, no quiero. No quiero el fútbol, no me gusta. No quiero el fútbol ya, no, no, no quiero saber nada. A esto, una tía nuestra, Emerita Quiñones de Mina, que fue seleccionada de Esmeraldas, de básquet, fue gobernadora también de la provincia, ella le inculca a mi padre, le dice, Genaro, tú no sabes lo que significa representar al país, cantar el himno nacional, mira, y mi papá se fue metiendo por ahí conmigo, mi hijo, mire, yo lo escuchaba y me entra por un oído y me salía por el otro y si eres mi padre, te estoy escuchando por respeto, pero no me interesa. No me puedo desprender de ustedes. Y me fue metiendo eso y fue llegando y fue llegando y fue llegando y fue llegando. Hasta que viene mi tía y habla conmigo y me dice, mi hijo, perdón, es una oportunidad única y yo te lo digo por experiencia. Date la oportunidad. Sí, tía, Emerita, pero es que yo no quiero, mira, irme a Guayaquil. Mi mamá, mi papá, lejos, ¿cómo hago? estoy solo. Sabían que tenías ese papitis y mamitis, familitis. Claro. Sí lo sabían. Y llegó un momento y entendí, le digo, bueno, ok, papá, listo, vamos a darnos esa oportunidad, pero tú tienes que ir conmigo para hablar con el profe. Mi papá viaja, el profesor lo llama, ok, profesor, tal día viajamos, llegamos el día lunes, tal, tal, llegamos acá y yo le propuse a mi papá, le digo, papá, ok, está bien, dile que no hay problema, pero que me permita viajar en los días viernes. Claro, termino el entrenamiento, me voy a esperar. Para yo estar el fin de semana con ustedes y el día lunes estoy acá, si se me hace un poco más fácil, estoy cinco días en Guayaquil y el fin de semana estoy con ustedes, para ir adaptándome a este cambio. ¿Qué fue lo que me dijeron? Es como cuando el pato está en el agua, ¿no? ¿Qué más quieren el pato que lo tiren al agua? Y me dice, ok, no hay ningún problema, Iván, aceptado. Bien, vamos. Brother, eso fue lo mejor que me dijeron, yo dije, no hay problema, ahora sí, me gusta el fútbol, me meto. Lo volví a amar, volví a amar el peloteo. Volví, se me volvió a meter el bichito del fútbol, se me vino a la mente la patía de los chupones, las botellas plásticas. Bro, y eso fue una tranquilidad para mí, de saber que yo estaba de lunes a viernes en Guayaquil y el fin de semana yo pasaba con mi familia, con mi mamá especialmente. Y desde ahí todo se me hizo más fácil, ya llegué a Guayaquil, empecé a ver este monstruo. ¿Qué tiempo duró, Iván? ¿Qué tiempo duró el este? Porque normalmente, a ver, como ya le vas cogiendo el bote de ir todos los fines de semana, ya había un momento que dice, bueno, ¿sabes qué familia? Ya voy a ir una vez a la semana, una vez al mes. No, 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 eso se respetó. Ah, durante bastante tiempo. Durante meses, hasta cuando ya dieron la lista oficial de la selección. Ok. Ya me fui dando cuenta que era otro entorno, la representación que tenía el jugador siendo seleccionado, los beneficios, el tema del hotel, la comodidad, los entrenamientos, las entrevistas, ¿no? el poder ser admirado por la gente, haciendo lo que más te gusta, nos daban un viático, no, que era poco, pero en ese momento, imagínate, para nosotros era una fortuna, empecé a ganar dinero, y ya me fue gustando, y dije, mira, con esto puedo ayudar a mi familia, yo puedo comprar mis cosas, ¿no? ¿Cómo arrancamos el primer chequecito? ¿Dónde fue? Así sea, 10 dólares, 20 dólares, pongámoslo en dólares, ya, digamos, no, sabes que me fui a tal equipo, pequeño de barrio, pero me dijeron que me iban a dar 20 dólares. Bueno, yo vine a ver dinero mío cuando vine a la selección, porque en Esmeralda, primero un burro volando, ¿quién te pagaba, hermano? Todo era la camiseta, no más. Nadie, era amor a la camiseta, y el esmeraldeño, todos queríamos salir y trascender, triunfar, ayudar a la familia, ¿no? Claro. Y allá, imposible, más allá de que te podían regalar una naranja por un buen partido, te podían regalar un jugo de coco, ¿no? O sea, te sacabas la mama jugando para ganar ese partido, por ganarte quizás una gallinita. Claro, es más, me acuerdo mucho que en un torneo escolar me eligieron el mejor jugador y lo que me gané fue un balde, un plástico. Pero no, pero chévere. De color rojo. Pero chévere, es un balde. Cuando yo llego con el balde a la casa, mijo, porque muy, muy, muy claras las reglas de papá y mamá de que lo que no era nuestro no podíamos agarrar. Entonces, un niño a mi edad, llegar con algo que costaba dinero a la casa, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo así? Preguntas. Preguntas, mamá, espérate, antes que me pegues, mamá, espérate, espérate. Digo, mami, me regalaron, me gané este balde rojo por ser el mejor jugador del torneo de la escuela. ¿Te acuerdas de color? Balde rojo. Iván, no me estás mintiendo. Mira, no le digo, mamá, ¿cómo te voy a mentir? siquiera pregúntale al director de la escuela o a mi profesora. Ya. Yo voy a ir a la escuela. Sí, mamá, no hay ningún problema. Y efectivamente me gané. Entonces, dije, yo, mira, ya estoy contribuyendo con mi casa. Ya estoy aportando. Mi primer regalo del peloteo, un balde, mami, tranquilamente, mire, ya cogemos agüita aquí. Tenemos para cargar agua. Y así fue. Mi primer dinero, sueldo, ni siquiera sueldo fue viático, porque en las selecciones te daban viático, ¿no? Claro. ¿Y no nos gastábamos los viáticos? O sea, lo digo más por mi medio actoral, ¿no? También nos daban viáticos y yo cogía. No, En el mundo peloteo. Teníamos todo. La comida, gratis. Buen hotel, transporte, todo. Cuando íbamos a nuestras provincias, de visita a la familia, la federación nos pagaba los pasajes. O sea, más era para, salieron los Reebok, los Eliaguer en ese entonces, con cámara de aire, con luces, el pantaloncito Levi, ¿no? La camisita Tommy, la gocha. Siempre fuiste elegante. Hablo de que a veces no tenemos y queremos tener. Cuando tenemos un primer sueldito, muchos, nada, se va a la familia porque no tenemos. Otra, no voy a tener, voy a poner una paradita bonita. siempre, desde pequeño tuve esa visión amante a la ropa, los buenos zapatos. Imagínate, estamos en la bahía, cerquita. Ya, me voy a pegar un recorrido al bulevar. Uno iba a la bahía y veía la mega tienda aquí, mirabas para la izquierda, zapatos de todos los colores y sabores de todas las marcas, mirabas para el otro lado igual, veías el Ibai, veías la gocha, veías de todas las marcas, ¿no? Las antenas, los dos piecitos, o sea, y siempre fui admirador de la moda, de la buena ropa, los zapatos, los dester, los bossy, zapatos italianos que costaban un poquito, pero me fui acomodando de acuerdo a mis ganancias, pero también ayudando a mi familia. Lindo, lindo, estando acá, pues no. Claro, entonces mamá, papá, iba tanto, mire, para que alguna necesite la casa, y me fui manejando desde esa manera con ellos, más allá de que mis padres y mis hermanos nunca me cuestionaron por un contrato, nunca me preguntaron, ñaño, ¿y cuánto estás ganando? Mis padres tampoco me hicieron esa pregunta. Lo que yo les decía, papá, mamá, hermanos, arreglé por esto, ah, chévere, te felicitamos, qué bueno, brother, haga esto, lo de aquí, lo de acá. Y eso sí, dije, bueno, mi familia realmente está conmigo, me quiere, porque a lo mejor en otra ocasión, ñaño, y el mayor, ¿y cuánto ganaste? Y déjame, yo te administro. Claro, es la típica que suele salir. Y yo, muy respetuoso, y yo siempre manejé el tema económico con mi papá, con mi mamá, y ellos, a lo que yo les decía, ellos siempre oyentes, nunca, mijo, y ahora te transfirieron acá, ¿y cuánto vas a ganar? ¿y cuánto te van a pagar? O sea, no es claro, no estaban pendientes, ni había esa presión. ni había esa presión. Mamá, aquí hay esto, papá, hay que cambiarlo de aquí, hay que hacer la casa, tenemos la finca, papá, ¿quién es? Mi hijo, una camioneta, ok, compremos el carro para sacar los productos. Y siempre fue esa relación de confianza, de padre a hijo, pero sobre todo amigo. Y mis hermanos siempre detrás, haciendo, apoyando esa acción de papá. ¿por qué sabían? Pues que si papá llegaba y daba un ejemplo de adquirir algo, era para el beneficio de toda la familia, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, tenía yo para también el caprichito, salió tal marca, quiero estos zapatos, combinaditos, los zapatos con el pantalón, la camisa, la cordia, la presencia de Iván Murtado, Dios mío. Y siempre me manejé de esa forma, ¿no? Y a medida que ya fui... Y perdón, y entre los hermanos, y entre los hermanos no había sido ñaño, ya pues méteme, yo también quiero pelotear. Porque ya vas viendo, a ver Iván, tiene platita, yo también le hago el peloteo ñaño, acuérdate que peloteados, mira a ver si hablas ahí por mí, para ver si me hacen una prueba. Pasa entre hermanos. Claro, mis hermanos cumpliendo el servicio militar, porque eso era ley en su momento, ¿no? El único que no hizo el servicio militar, en la familia Hurtado Angulo, fui yo. Bien que estoy en el peloteo, claro, porque mi hermano, Rodolfo, él hizo el servicio militar en Nacional. Es más, fue un dirigente nacional a hablar, yo me acuerdo mucho, hablar con mis padres para que él se quede en Nacional, y mi papá. Y mi hermano le dijo a mi papá, me dice, papá, este, ahora que viene la ley va a Iván, papá, yo te aconsejo que no lo más. Pero, ¿por qué mi hijo? Mira, normalmente dentro de las familias ecuatorianas, todos los hijos tienen que hacer el servicio militar, ¿no? De allá salen más hechos, más hombres, con mentalidad clara, con, 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 con una visión de, de, de superación, de ser hombres de bien. No, papá, eso es de por gusto. Yo allá estuve un año, la verdad que, sí, a lo mejor me puedo ayudar en algo, pero, la formación uno la tiene en la casa. Y ahí, yo dije, bingo, ¿ok? A uno que le decían. Me salvé, claro. En el servicio militar, te hacían acostar, Ronnie te pegaban acá atrás. No, pero no lo hacías, pues, toma, vamos, de una, tripo. Levantarte a las cuatro, cinco de la mañana, te despertaban con agua helada, y entonces yo, no, yo no voy a querer vivir esas cosas. Pero yo ya estaba, vinculado a la selección. Yo ya estaba en una preselección con opciones de ser seleccionados sus 20. Ya entonces los viajes sacaba la federación, la documentación, porque había que tener una libreta militar. Ya, ya sacaban los papeles ahí. La federación se encargaba de eso, ¿no? Pero todo eso me ayudó y fui haciendo carrera. Siempre la relación con la familia directa, de confianza. Empecé a ganar más dinero. Y siempre el objetivo claro, ¿no? Papá, mamá, mi hijo invierta aquí, la tierra no pudre, no hay dinero mejor invertido que en propiedades. Y yo decía, está bien, el campo me gusta mucho por mi padre, porque desde pequeño empecé a ir a la finca que él tenía. Dinero que venía, un tanto por ciento se iba a una reproducción. Así es. Entonces, empecé a hacer eso. Después compré mi propia finca. Me gustó el tema de los caballos. Ya llegué a comprar mis propios caballos. Bien. ¿Cuántos caballos tenemos? Hasta ahora los tengo. Tengo, creo que entre 15, 20 animales, apaches de los pintados. ¿Sabes todo el ambiente de los caballos? Estás a la hotel, comer y todo. Sí, sí, sí. Guau, qué belleza. Y cuando tengo tiempo, disfruto mucho del campo. Y eso como que me da más vida, ¿no? Respirar aire puro, ver, oler un poco, no es que sea cochino, pero o llegar y oler el estiércol de las vacas, eso a la larga es abono. Claro, te sientes en campo, te sientes en, claro. Llegar y ver las vacas, cómo paren los chivitos pequeños, pegadas a la teta. O sea, son cosas impresionantes. Claro, es naturaleza, todo lo que jala. Es más, cuando las llevé a mis hijas por primera vez a Esmeraldas, las llevé a la finca y había parido una vaca hace dos, tres días. Y los teneritos, chiquitos, ¿qué hicieron mis hijas? Agarraron mi hermano, ese chivito como muñeco, le agarraban las orejas, y el rabo. Es como unos peluches, chiquitos. Y habían mulares, porque hice parear el burro yeguero, que es blanco, con las yeguas apaches. Me salieron unos mulares pintados espectacular. Y esos normalmente patean. Y yo las veía a mis hijas ahí, yo con el bendito, y ellas relajadas, sin saber en qué momento un mular me las pate. Imagínate, Dios no quiera, ¿no? Pero esta vivencia te la cuento por cómo yo empecé a que me guste el campo y a poder comprar finca a través de la experiencia que viví con mi padre, pues desde pequeño fui. Entonces, empecé a ya obtener muchos mejores resultados, ingresos económicos. porque fue así, fue así, fue así, fue así, me ha hurtado. Claro, yo tuve la suerte, bro, de ser bendecido por Dios, de haber llegado al fútbol, mantenerme, no decaí, pude hacer lo necesario para estar ahí en la palestra deportiva, aunado también a los principios, a los conceptos claros, a ser una persona humilde, me llegó la fama a muy temprana edad, nunca me equivoqué, nunca me creí más que nadie, hasta ahora siempre sigo teniendo los pies sobre la tierra, y sobre todo el respeto a la familia del fútbol, ¿no? Mi querido Iván como te digo, nos vamos así, nos vamos subiendo subiendo, subiendo, todo va bien, el peloteo todo bonito, defensa, toda la onda Iván Hurtado, viene el accidente ¿qué pasa en ese momento? ¿sientes que se acaba todo? ¿qué sentiste? Porque ibas todo bonito, ¿no? Viene el accidente pack. Sí, se me vino el mundo encima, ¿no? Inclusive tuve críticas duras. Eso fue en el 93 más o menos 93, sí ya había debutado yo en el año 92, habíamos perdido el título, de poder obtener el título contranacional y viajando a Esmeralda para un día de San Valentín iba inclusive con mi hermano Ramiro, iba mi hermano chino, el que me trajo a Guayaquil y nos accidentamos obviamente después de eso sí uno ya en frío uno dice ¿qué golpe hubiese sido para mi familia? para mi madre de que en un accidente de tránsito hubiesen tenido la mala noticia de que sus tres hijos murieron que duro, no gracias a Dios no se dio yo tuve fractura de quinta y sexta quinta y sexta vértebra cervical a mi hermano chino no le pasó nada, puros golpes a mi hermano Ramiro tuvo un una fractura aquí en el malar abajo del ojo izquierdo derecho y lo operaron y él salió bien yo el más afectado pero gracias a Dios Dios tenía un propósito ¿qué se te vino Iván? yo digo al momento porque se nos viene no Dios mío yo me lesiono miércoles si todo iba tan lindo ya paró mi carrera con esto lo que se me vino es de a la mente que ya no iba a poder cumplir mis sueños se me acabó la carrera no juego más al fútbol y mucho más después de de ver cómo salí del quirófano porque no me operaron a mí me pusieron un halo metálico desde mi cabeza hasta la mitad del cuerpo era puro fierro en ese entonces el doctor Alcibar era la voz autorizada del departamento médico de Mele y el presidente Neme me quería enviar a Houston donde supuestamente había la mejor medicina para una operación para una operación o yo poder volver pronto me acuerdo mucho que el doctor Alcibar que en paz descanse le dijo no nací si lo que le van a hacer a Iván en Houston se lo podemos hacer acá déjalo acá y que no viaje y así fue yo me acuerdo mucho cuando bajo de la de la de la habitación él me ponen unos unos fierros alrededor de mi cabeza y unos que me bajaban aquí al cuerpo y él me pegaba pero ya me habían puesto la anestesia al suero y yo ya estaba disvariando y a lo último le digo doctor me duele hasta ahí ¿te acuerdas? me acuerdo después cuando ya me desperté me despierto en la cama queriéndome mover con ganas de orinar y no podía y yo decía y este peso o sea tú sentías que te movías pero no podía pero no podía y me empiezo a tocar y mi cabeza fierro a lo terminé y todo unos tornillos en la espalda igual en el pecho igual hasta mi cintura ¿qué? ¿dónde estoy? ¿qué hago? me levanto hago el esfuerzo me levanto yo estaba solo me levanto y voy al baño abro la puerta y me miro al espejo ¿no? o sea en el baño tiene que haber un espejo para él me puede decir no imagínate claro y cuando me veo mi cabeza con fierro mi cuerpo con se me vino lo peor dije adiós fútbol pero también pensé en mi señora madre dije le fallé a mi madre a lo mejor no sé si era el sueño de ella que yo fuera futbolista pero sentía una culpa como que había traicionado los principios como que le había fallado y había fracasado para lo que quería mamá y salí de la de la habitación de salir del baño de la habitación y me acosté viene mi madre y abre la puerta y yo miro a ver quien era y la veo a ella y lo único que hice fue empezar a llorar porque dije en adentro mamá te fallé te fallé y ella se acerca y me ve llorando y y ya también se puso sensible y nostálgica no mi hijo no no ha pasado nada tranquilo tú te vas a recuperar y ahí llegó mi papá mi papá y fue un momento complicado pero yo dije adiós fútbol no sabía nada no había hablado con el doctor no me habían dicho qué tiempo podía ser claro solo en tu cabeza ya no aquí no puedes volver a jugar yo solito me hice mi película ajá y me estaba hundiendo en ella no pero después ya vino el médico y me explicó no mis Iván tranquilo tú eres joven mira eres fuerte tienes buena contextura y agradece a tu contextura que tú no te vas a quedar postrado en una silla de ruedas para toda tu vida ¿no? y dije yo ya empecé ganando claro y después de ahí no con rehabilitación tú después vas a empezar a hacer esto si hay que tener mucho cuidado esto no lo puede no no puede moverte así nomás te van a tratar te van a limpiar hay una persona designada para que te pueda mover esto y porque esto no lo puede hacer a cualquiera no lo puede hacer a cualquiera entonces me fue dando aliento todas esas esas buenas palabras esos mensajes que sabía que podía volver a jugar y esa fuerza de pensar en la familia pues no tenías mi mamá mi papá mis hermanos todo lo que todo lo que pasamos para venir a Guayaquil la recuperación o sea le metías amor por eso imagínate que me dijeron tres veces diario y yo hacía una más cuatro veces diaria quería volver porque siempre fui una persona de carácter me exigía a mí mismo muy rebelde de no agachar la cabeza ante las dificultades siempre me sobreponía y no había nada difícil para mí que no lo conseguía y y me mentalicé de esa manera ya hacía una sección diaria más normalmente normalmente el doctor me designaba a tres yo le decía no hagamos una más de no tener fuerza en el cuello llegué a romper tubos de bicicleta ¿cómo es eso? porque tenía que fortalecer el cuello me quedó del ancho de este esta palanca del micrófono que tienes aquí en tu programa pero no entendía esa parte ¿por qué? porque el cuello sufrió la lesión y obviamente al tener tanto tiempo tres meses de no hacer nada el cuello se me puso finito oh ya entonces imagínate yo jugador de fútbol siendo defensa que tengo que despejar ir al contacto todo no podía jugar al fútbol con el cuello que tenía que me había dejado la lesión que es lo que tenía que hacer fortalecer y recuperar claro exacto los tejidos y la masa del cuello para que me dé fuerza confianza de poder rechazar una pelota a ir a una pelota en el juego aéreo con el contrario y me mentalicé y yo volví a mucha gente le sorprendió que yo haya vuelto a escasos tres meses para esto los medios ya estaban diciendo lo que pasa ya se fregó Iván Iván se fregó uno más mira otros que querían entrar por ti bien por fin voy a entrar yo iba con alcohol eso es la típica de fútbol y todo ese tipo de cosas si te llegó te llegaba me llegó porque imagínate yo tenía yo iba a cumplir 18 años y tenías clara tu meta y que vengan terceras personas y deciste no seguramente como está en la selección comienza a tomar comienza a fregar y mira que ahí justamente había sucedido algo un accidente trágico también en ese tiempo en ese tiempo meses atrás del finado Jimmy Izquierdo que en paz descanse Jimmy Izquierdo cuando tiene el accidente yendo para Manta cuando él era jugador del delfín de Manta y se accidenta en su carro en un Gemini me acuerdo un Chevrolet Gemini y yo estaba haciendo la rehabilitación ya en la clínica paralelo a la clínica Alcibar y yo salía cuando lo llevan al finado que en paz descanse en ambulancia ya lo llevaban tapado y yo veía que el contacto de la sadhana blanca con su cerebro daba una 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 irradiación roja que era sangre él quedó vegetal durante mucho tiempo pero ya decía no los futbolistas siempre mire alcoholizado iba bebiendo y era todo lo contrario era todo lo contrario yo vine a probar alcohol para que la gente lo sepa recién a los 27 años de vida ¿por qué? una celebración fue algo muy importante ¿por qué? porque cuando yo empecé tenía mis mis metas claras yo sabía donde quería llegar yo sabía lo que quería hacer y para eso tenía que cuidarme no podía tener noches largas no podía hacer cosas que vayan en contra de lo que yo quería hacer y el alcohol es el peor enemigo no solo el futbolista de cualquier ser humano exacto verdad simple y sencillamente que satanizan al jugador ¿por qué? porque el jugador tiene que rendir en una cancha tiene que entrenar todos los días pero el arquitecto el ingeniero el periodista también toma alcohol no tiene a lo mejor esa exigencia física de mostrarlo en una cancha que es donde la gente te ve pero el profesional también te tocó un momento no demos nombre pero te tocó un momento un técnico que diga muchachos hoy día si quieres nos pegamos una una botellita claro es normal cuando tú cumples los objetivos porque cuando tú inicias un año hay metas a corto a mediano y a largo plazo ganar una etapa para tener esa posibilidad de ser finalista a final de año de ser campeón a largo plazo entonces hay compromiso y cuando tú culminas con el objetivo cuando tú consigues ese ese compromiso claro hay momentos para celebrar obviamente con medida y el técnico mismo mi hijo hemos cumplido aquí hay una champán hay el mejor vino hay el mejor whisky y celebremos no está mal porque ya has cumplido tú con el objetivo claro pero ese celebremos me imagino que como técnico como panas ahí futbolistas no es amanecida no no es un celebremos celebremos el momento más no nos vamos de largo ya a una caja director es el celebremos en el camerino listo después hay familia con los cuales también tú quieres compartir los tuyos también quieren disfrutar de ese momento de felicitarte y eso es lógico ya normalmente aquí en nuestro país nuestra sociedad es muy dura porque en Europa los que hemos tenido la oportunidad de jugar allá uno almuerza y cena con vino y no pasa nada y tú al otro día juegas claro pero es una copita pues no me voy a parar con cuatro botellas de vino pero te digo brother que tú aquí estás almorzando con una botella de vino borracho ese man es borracho como puede ser es un profesional y enseguida va la foto mira eh no puede ser o sea claro son las 12 del día y ya está vacilando en la parrillada tal claro está chupando no hay un mejor corte de carne con una botella de vino claro o no hay un mejor plato de marisco y te toman algunas fotos para que vean tu cara así como con un vino blanco claro rico pero eso es malo para nuestra gente entonces también a veces hay que cambiar la cultura y el hecho de que seamos personas públicas te ven en algún detalle y te señalan mansillan tu nombre y es lo que no podemos permitir ¿me entiendes? ya entonces gracias a Dios pude volver sin ningún problema ¿qué tiempo duró la recuperación? tres meses ah pero poco y claro además poco normalmente son seis meses que ya hoy en día y a ver cómo vuelve si estás bien y vas con miedo a pelotear a jugar claro que hay el miedo escénico hay el miedo los nervios mira cómo volveré y si cabeceo qué pasará estará bien soldado mis vértebras esto lo otro pero normalmente Dios tenía un propósito para mí después de aquel accidente volver y ese año salir campeón con MLE con un gol mío más allá que el trabajo es de todos pero ahí sale el titular en el estadio ¿no? un salto a la gloria después de quién diría Iván se recuperó volvió bien lindo los periódicos todo entonces eso es lo bonito del fútbol pero yo creo que mi carrera traté de llevarla de la mejor manera siendo profesional cada día aprendiendo de los mejores receptando consejos de uno o de otra persona y aplicando lo que es lo más importante ¿no? claro con el rol que significaba y sigue significando mi familia para mí bueno en ese entonces era hijo ahora ya soy padre soy esposo las cosas son diferentes pero siempre estuve claro hacia dónde yo quería llegar ¿no? qué era lo que quería hacer siempre me mentalicé a poder cumplir mi sueño de llegar a un grande de este país de conseguir títulos de jugar en el exterior de ser un jugador diferente de marcar historia de no ser un jugador más y creo que debo agradecerle a la número 5 que me ha permitido ser lo que soy haber conseguido los amigos que me ha dejado el fútbol las relaciones que tengo ahora y que sabiendo llevar una profesión dignamente con ejemplo y siendo una persona que camina derecho te abre muchas puertas siempre siempre como defensa nunca hubo el este de decir no yo quiero yo quiero estar adelante quiero ser arquero nada siempre fue no no es algo que ustedes no saben yo normalmente inicié como volante ofensivo ¿en serio? por eso era que a veces los periodistas me criticaban porque yo bajaba una pelota en el área porque yo quería salir jugando porque yo en mis inicios era volante ofensivo imagínate los volantes que es lo que más tienen el balón distribuye tocan bien ponen pases largos ¿no? viene una pelota a la baja de pecho no le vas a pegar un voleo entonces cuando viene el profesor Dusan él me busca esa posición y y si a lo mejor hizo un estudio en Iván para que dice vamos a defender a lo mejor me excedí en el tema de la confianza de saber que los defensas normalmente botan la pelota no quieren problemas no quieren que haya peligro en el área y yo era todo lo contrario yo la baja de pecho y salía jugando ok ya en 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 España cuando yo debuto en España el titular del Marca y el Az que son los periódicos más importantes de de España me pusieron a mí el Beckenbauer negro belleza en México el Perro Bermúdez un periodista muy connotado pelón él me puso el cisne negro imagínate yo ni conocía que bacán pero no hay chapas por todos lados yo ni conocía ese animal eso es lo peor si se escucha bonito cuando ya lo ves ves claro entonces después ya me dije este man porque y empecé a investigar y mira yo decía efectivamente mire este man me ha puesto el apodo así porque el cine imagínate el cuello erguido siempre así pero son cosas que vives en el fútbol son anécdotas son vivencias que te la da esta linda profesión y que realmente las he disfrutado y que no tengo que quejarme entonces todo el dato es Duzan Duzan Darascovich no él dice te vas Iván tú vas a ser acá Duzan 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 me pone de defensa y ahí es donde yo empiezo ya también a nivel de selecciones infantiles que había jugado de volante ofensivo donde hice muchos goles de media distancia de tiro libre el profesor Duzan me pone en la parte de atrás y realmente no sentí ese cambio porque a mi edad lo que yo más quería era jugar claro ya sea en el puesto que sea el único puesto que no ocupé fue de de arquero pero de ahí puedo decir que jugué en todos entonces jugué de lateral izquierdo de lateral derecho de volante 5 en MLE jugué de volante 8 ofensivo no tuve problema izquierda derecha ¿no? ahora juego de delantero imagínate ahora 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 he jugado hay varios torneos pero normalmente modéstia aparte he salido campeón goleador de ahora claro ahora ya pero igual chocolateamos con los amigos porque creo que si se reúnen claro eso no se pierde el chocolate siempre está y el espeso que es el que a mi me gusta oye pero yo he visto el chocolate de las viejaguard de las historias porque se reúnen a pelotear pero hay mucha son como picados o sea ¿cuál es el dato? veo mucho son panas pero se pegan sus ráfagas tú no no es que seamos picados veo patadas normalmente el que la vida ¿no? y esta profesión tan linda como es el fútbol nos permitió desarrollarla de muy buena forma ya tú te haces ganador porque uno tuvo la oportunidad de competir al más alto nivel somos deportistas del alto rendimiento entonces ya nos quedamos con ese ADN y así juguemos por el Gator que cuesta un dólar un dólar setenta y cinco o por el alquiler de la cancha pueden jugar o por un agua nadie quiere perder es verdad y si tú vienes como dicen los argentinos vienes a cancherear me vas ganando empiezas a pisarme la pelota yo te levanto de la patada ¿no? pero es eso ya tú llevas eso entonces mucha gente dice no es que mira usted ya nos voy a decir pero no me vas a venir a ganar brother de guapo si me puedes ganar o me superas yo reconoceré pero porque corras más que yo o o o o estés más metido en el partido y yo por no no ese tipo de cosas yo no las permito y que cuando juego me la tomo en serio como me la tomé siempre jugando por mi país en los clubes que tuve la oportunidad por el prestigio por mis contratos hoy en día puede ser una joda entre panas pero yo veo la seriedad de ustedes joda es que se dan antes que empiece el partido que me abro de todo bien a los años en años todo bien vamos a divertirnos pero ya cuando empieza a rodar la pelota el tema se torna serio ¿cuál es tu equipo de sintética? ¿cuál es tu equipo? o se mezclan todos en mi equipo de sintética normalmente la gran mayoría de los muchachos que jugaron profesionalmente tienen su equipo y competimos yo tengo el mío el otro tiene ¿cuál es el tuyo? bueno jugábamos aquí en una cancha jugábamos con la brujita un muchacho que conozco desde hace mucho tiempo buen jugador unas condiciones notables sino que a veces le entra una pereza y hay que hay que empujarlo hermano para que se mueva canclín ya también volante 5 salió campeón conmigo en el quito juega muy bien que a veces tengo que también empujarlo porque tengo que correr yo a veces por ello le digo muchachos yo ya tengo 48 años ustedes tienen que facilitarme las cosas ¿no? el sargento Wigi Wigi tenemos un amigo que es marino él es arquero a veces cuando las caga hermano no sabe las regañadas que se les pega ¿no? el chino un compañero que lo conozco desde hace mucho tiempo ese es tu grupito ese es tu equipo pero bien full armonía relajado brother y nos divertimos realmente y hay uno profesionalmente Iván profesionalmente uno dice siempre hay uno que dice antes vacilemos una chelita no vacila después ahorita juguemos no claro o sea antes de no después de que no te gusta perder no 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 ganador al mil por ciento eres picado ganador al mil por ciento no es que sea picado sino que ya tengo eso brother o sea jugamos por el gator y te quiero ganar y si y si tengo que jugar diez veces contigo por el gator te voy a ganar te voy a querer ganar las diez veces conozco a muchos de ustedes vieja guardia y viene más que ganar es la burla el goce claro que pasó ya no le da ya no puede es que además brother pasa siempre que llegan y y te ganan y ahora con el tema de las redes sociales uy no imagínate que no mencionan a los que conforman tu equipo ya si no oye brother le gané al equipo Iván Hurtado y eso trasciende claro pues de ley y en las redes vuelan los comentarios pues no entonces por ahí los amigos ni bien estoy subiéndome al carro para venirme a mi casa capitán oiga me acaban de decir que Ronnie le gané hable bien le digo ya te enteraste pero si ayer le gané le metí diez a uno y ahí no me llamaste a preguntarme me gana Ronnie ahí si ya vas a gozarme me llamas a gozar y voy llegando a la casa y capi oiga y diez temas me llamó y dijo que le había mira lo que el costo de perder con los amigos claro o el que no jugó al fútbol vamos a ganar entonces es lo que yo le transmito a los muchachos serio y el que no viene serio conmigo yo lo veo y yo lo saco porque ahí hay gente que quiere jugar conmigo claro de ley están ahí esperando no no ya está bien padrino ya está bien capi listo entonces ellos entran conmigo afiladito porque el que se me duerme yo lo saco de una Iván hay una historia larga una historia increíble con Iván Hurtado vamos a recordar a recordar los equipos toda esa historia yo estuve yo estuve googleando y todo hacer la investigación de mercado de mi querido amigo Iván Hurtado pero era así era una lista era una lista yo dije no yo le voy a preguntar yo no voy a estar leyendo y todo o sea lo bonito del fútbol es que te da este tipo de oportunidades y sobre todo haciéndolo bien vamos a cerrar el ojo y te vas a acordar a ver para que te acuerdes de todo sin dejar por eso esmeraldas petroleros mi equipo de mi tierra querida mi tierra verde ML el equipo también de mis amores hincha a muerte mi equipo eléctrico Celaya de México un equipo que me abrió las puertas a mostrar mis condiciones a nivel internacional con el cual tengo un agradecimiento total porque me 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 recibieron como en casa o sea viví tres años maravilloso en Celaya y y tengo muy bonitos recuerdos la gente todavía me recuerda hay gente que me llama periodistas entrevista cumpleaños de gente amiga quieren que uno esté y y son momentos únicos después Tigres también al norte de la República Mexicana Celaya al centro el Bajío Tigres tres años también espectaculares ciudad más grande tipo Guayaquil con otra infraestructura de un poder adquisitivo enorme una ciudad súper industrial no muy desarrollada no y tuve tres años maravilloso con una institución también muy seria una institución que no le pide favor a varias instituciones de Europa después vengo de Tigres vengo a Barcelona ¿no? otro grande del fútbol nuestro poco tiempo en Barcelona donde también pude demostrar mi profesionalismo y manejarme como lo había hecho nosotros equipos ¿no? haciendo las cosas bien y tratando de cumplir porque me habían contratado de Barcelona salgo para España llego al Real Murcia donde imagínate en Murcia hay muchísimo gente nuestra hay mucha comunidad ecuatoriana con la cual también cuando salía me los encontraba el saludo en el centro iba mucha gente nuestra al estadio yo veía los reportajes y bueno venga tío la verdad sí de verdad fue increíble ¿por qué tenías que hablar así? hostia tío no no yo normalmente muy muy a lo mío el esmeraldeño el había esa mezcla esmeraldeña el acento no más para los paisanos nuestros que a veces uno llegaba y te te pedían la foto del autógrafo y decían eh tío este hostia pásame el boli ¿no? y yo preguntaba ¿qué tiempo tienes? no apenas tengo un mes y medio venga tío acabo de llegar pero yo creo que siempre he sido muy 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 auténtico arraigado a mi a mi a tu personalidad o sea nunca a mi origen a mis valores y y eso siempre lo he tenido claro entonces estoy en Murcia de de España regreso a México porque ahí en ese entonces todavía uno pertenecía a los clubes los clubes eran los que decidían por uno eh me hubiese gustado quedarme más tiempo en España porque siempre también vi el fútbol europeo de lejos y cuando estuve ahí dije no el diablo más asusta de lejos que de cerca dije ya estando aquí es mano a mano jugué con los galácticos del Real Madrid con con Beckham con Zidane con Luis Figo Raúl con Ronaldo Nazario de Lima que para mí es el mejor delantero del mundo que ha enfrentado el Barcelona hay fotos de eso al Barcelona de Ronaldinho de Valdés de Xavi Iniesta de Puyol que ahora imagínate la gloria que le han dado al Barcelona al fútbol mundial son jugadores muy reconocidos ¿no? con el Atlético de Madrid de de Don Gil Gil y Gil el presidente un presidente muy polémico el Atlético de Madrid del Niño Torre ¿te acuerdas? Claro ¿no? Entonces la experiencia chévere vuelvo al fútbol mexicano al Pachuca de México ¿no? Estoy ahí también para que me recibieron muy bien no tuve ningún tipo de inconveniente y después de México me voy para Medio Oriente ¿sí? me voy para Qatar ¿no? experiencia nunca antes vivida con los árabes el ambiente el clima todo el tema la cultura claro la cultura camello todo el tema de del mundo árabe dije bueno si si hay la oportunidad de ir a trabajar allá bienvenido sea no nunca le dije que no ¿cómo te fue por allá? no chévere realmente muy contento una experiencia que en mi vida pensé diferente a todo lo que venías un país muy pequeño todo el mundo relajado en su mundo no había delincuencia no había noches largas no había alcohol no había absolutamente nada un país como como para ir llevar tu profesión de la mejor manera y no tener ningún tipo de inconveniente o sea para mí no fue problema porque libre de ir allá yo en los lugares donde había todo ese tipo de inquietudes yo me supe manejar bien no tuve ningún tipo de inconveniente aprendiendo y receptando la cultura de cada país en lo que has estado si aprender del mundo árabe su cultura muy respetuoso el tema del ramadán del comer con la mano que allá tú no no puedes no puedes andar combinar hombres con mujeres los hombres por un lado las mujeres por otro lado mucho de ver a ellos en los centros comerciales fumando pipa o tomando un té que es muy muy especial de ellos y es muy rico y una vivencia única ¿no? y en tu cabeza si es como traerme un camello para mi hacienda tengo full caballo yo creo que ahí nació la nota de los ver tantos camellos allá yo algún día voy a tener no camellos imagínate si uno pudiera traérselo encantado imagínate pero un camellito como no salen chiquitos no claro no no eso eso imagina la religión no no permite son muy apegados a sus orígenes y realmente uno como extranjero no tiene la oportunidad de llegar a donde ellos llegan el alcance que tiene el árabe es muy muy amplio y realmente como cultura bonita un país muy chévere sobre todo tranquilo no había delincuencia ya nadie le roba a nadie claro tú andas dos o tres de la mañana brother en el mejor carro andas con la mejor prenda y tranquilo no pasa nada y no puedes ser lamparoso también porque tienen todo claro imagínate ahí luego sales en un Lamborghini el otro tiene un Maserati tiene un 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 Mercedes 500 que lindo Dios mío o sea son 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 cosas realmente a otro nivel Iván me nombraste millonarios de ahí vengo a al atlético nacional ya de Qatar vengo atlético nacional de nacional vengo a Barcelona está el va y ven pero después de Barcelona regreso al fútbol colombiano a millonarios ok de millonarios vengo nuevamente al Ecuador a deportivo Quito con el cual salgo campeón quiero parar ahí un ratito mi querido Iván porque te nombro millonarios millonarios de Colombia en aquel momento pasó algo en Esmeralda o me equivoco pasó algo en Esmeralda me corriges hubo un incendio en Esmeralda sabiendo el amor que tienes por tu familia por tu mamá por tu familia al 100% pasa algo en Esmeralda hay un incendio en Esmeralda estoy en millonarios como soluciono como me duele como me llega esa información si realmente son cosas que uno no las espera pero así es la naturaleza a través de una falla un cortocircuito que uno no espera se produce el incendio en la casa nuestra y levantándome 8 de la mañana recibo la llamada de mi papá y me dice que había que la casa se había incendiado no lo podía creer como papá esto lo otro pero bueno pedí permiso inmediatamente creo que salí en vuelo de mediodía o la tarde ese mismo día estuve acá el club me pudo dar permiso gracias a Dios y llegué a Esmeralda cuando llego veo la casa totalmente quemada y sí con mucha nostalgia porque ahí crecimos todos legado de mamá los cuadros fotos nuestras de familia y papeles importantes entonces sí vi con 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 mucho sentimiento pero había que continuar continuar no claro construirla por el hecho de que ya solo estaba papá ya mamá se nos había ido un un año antes un año antes y dije no por ella por mi padre por la familia pero especialmente por ella hay que reconstruir la casa hablé con papá le dije papá no hay ningún problema ahora estoy reconstruyendo la mía porque donde estoy era una casa en principio que la casa de ustedes y el vecino llegué y y y hablé y hablé le digo vecino véndame la casa suya mire porque estábamos juntos y lo terminé convenciendo porque quería algo grande soy mucho de casa no soy de apartamento y dije bueno el día de mañana voy a tener mi familia y no quiero que a lo mejor la casa me vaya a quedar pequeña y vaya a tener que hacer una inversión en otro lado o estar haciendo remiendos para dije no aprovecho una sola y listo el vecino me vendió la casa así que hice una sola me amplié como yo quería y y gracias a Dios lo la pude construir a mi forma a mi manera entonces le dije a mi papá le digo papá no te preocupe déjame que me estoy haciendo esto a la casa en tres cuatro meses ya está y empezamos con 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 la de acá ok mío no hay ningún problema lo más lindo de esto es saber que te pegaste el viaje y verlo a papá que estaba bien porque eso es lo primero que se nos viene seguro papá porque como papá tú piensas no él me está amagando me está diciendo que está bien pero yo tengo que ir allá para ver si está bien claro que a veces los padres es lo que suelen hacer nos guardamos como padres nos guardamos no darnos esa noticia fuerte para que uno no sienta para que a uno no le duela y a veces están afectados no entonces no no había mejor oportunidad que venir presencial de que mi papá estaba bien más allá de que había tenido el susto no y mira que Dios es grande porque justo él al lado de la casa nuestra vive mi tía Maruja hermana de él y él se había parado minutos antes de que se dé el incendio y se provoca el incendio él estando en la casa de mi tía su hermana no había nadie entonces en casa no había nadie en casa gracias a Dios gracias a Dios claro entonces de ahí pasó hice lo mío en la casa y nos fuimos a Esmeralda mandamos todos los los materiales de acá porque la persona que siempre nos ha construido o me ha construido mis cosas es una persona de acá de Guayaquil con la cual tengo mucha confianza y me vi construyendo hace muchísimos años yo necesito algo lo contrato a él él tiene un hermano también que es muy muy profesional y y no busca ningún otro albañil más que él entonces mandamos los materiales a Esmeralda los compramos con mi hermano Ramón se llevó todo él estuvo allá un par de meses y se restableció nuevamente la casa que es la que hay ahora cuando hay los momentos de familia vamos compartimos y una cosa una casa acorde pues a lo que necesita mi papá en qué momento mi querido Iván en qué momento escúchame lo que te voy a decir viene Iván al mundo de la política en qué momento le hacen la propuesta dónde estabas qué estabas haciendo te hacen esta propuesta te gustaba la política no te gustaba estaba jugando brother estaba jugando y soy persona de de palabra para mí mi palabra vale más que un documento firmado y si yo te digo voy es voy si te digo te ayudo te ayudo te apoyo te apoyo Alex yo voy yo voy aquí estamos en un show de cachete entonces jugando al fútbol era profesional y en un partido jugando en el en el estadio de Ambato en el Bellavista de Ambato tenía una entrevista me había llamado un periodista amigo y le digo sabes qué mira voy a voy a jugar si quieres que te de la entrevista llámame antes del calentamiento ya porque ya me meto en el calentamiento calentamiento entrevista como que no pega igual aceptaste pero yo le digo dale entonces yo esperaba la llamada de ese periodista cuando llega un compañero me dice Capi este el presidente de la república el presidente de la república y yo calentando una vez Capi es el presidente de la república quiere hablar contigo le digo oye tú tal o no si el que estoy esperando la llamada de tal periodista quien me va a llamar quien va a querer hablar conmigo el presidente Capi el presidente quiere hablar contigo a la tercera bro yo agarro el teléfono aló si mi hijo Iván soy el presidente Correa quiero hablar contigo compañerito estás ahí eres tú Iván dígame presidente cómo estás todo bien con gusto no me dice mi hijo no le digo aquí vamos a jugar en el Bellavista Ambato con mucho runa mire me dice mi hijo este mira voy a la reelección para mi segundo mandato y quiero ganar mayoría en asamblea quiero que me apoye pero yo ni pensé en ese momento que era jugador activo ni nada y lo único que le dije al presidente ok presidente no se preocupe cuente conmigo cuando después ya me veo brother en una tarima yo os prometo a no 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 pero a ver pero ya te gustaba la política sabías de política mira para mí la política es servicio a todo nivel y no es que tú eres político cuando estás vinculado en un partido político uno es político ya desde que uno viene haciendo el bien a la gente yo empecé a servirle a mi pueblo y a mi gente esmeralda en especial porque yo creé una fundación con el el beneplácito de mi señora madre ella me inculcó en su momento sigue o sigue la fundación la fundación sigue continúa ok entonces para mí la política es servir y uno ha venido sirviendo sin ser político sin pertenecer y yo no pertenezco a ningún partido político ok ya cree fundación es más de mi fundación han salido jugadores como Ayrton Preciado la hormiga paredes en serio el loco cortés Arboleda y ahí no 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 se llevan tanto por ciento no 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 o sea ignorantemente te lo digo como fundación salen de ahí mira con la reglamentación de los derechos de formación a mí me corresponde por ley pedir el derecho de formación de los cuatro jugadores que yo te he mencionado ok y hay más porque cuando yo tenía la fundación yo iba a Esmeralda de vacaciones donde estaba mi familia y yo tenía la fundación haciendo obra social y tenía área deportiva o sea era una mezcla era una mezcla yo tuve el apoyo de Marathon en ese entonces el dueño de Marathon el señor Riva de Neira con el cual tenía una muy buena relación y ese señor conmigo se portó diez puntos él era mi auspiciante oficial toda la ropa que usaban los muchachos de la fundación eran regaladas por el señor Riva de Neira ya entonces empecé yo a hacer obra social libre antes de libre claro libre y ayudaba niños que los padres no tenían la oportunidad de darle una educación digna chicos que no tenían la oportunidad en su casa de tener una alimentación digna chicos que tenían la ilusión de ser jugadores de fútbol con todo eso yo colaboré ya sino que yo siempre fui de una persona de no subir en redes sociales o tómame la foto porque le estoy regalando no no yo nunca fui de ese tipo de personas arriba hay un Dios y él es el único que sabe qué es lo que uno ha hecho por su pueblo yo no necesito venderme lo llevas en tu corazón todo lo que estás haciendo yo no necesito que me tomen una foto entregando un balón no 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 como hacen otros ya a todos los cantones y recintos de esmeralda yo los visité llevábamos los partidos de fútbol y llevaba uniformes completos balones zapatos de fútbol yo los regalaba además del apoyo que yo tenía yo había una inversión también aportaba con recursos míos yo aportaba mensualmente a mi fundación cuatro mil dólares americanos wow yo entonces no era necesario decir Iván es político para ser no 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 yo pienso diferente y creo más allá de que cada ser humano tiene su punto de vista pero para mí eso lo veo de esa manera y ayudé a mucha gente y y llegaba al barrio y eran las cartas y el barrio la parada siete la niña la princesita de navidad y era para el vestido y el asilo de anciano eran los quintales de arroz la carne el aceite para que esa gente coma ya pero todo eso llevado a los principios y valores de mamá especialmente papá mi hijo mi porque usted no está bien que uno le puede decir a la mamá que no al contrario ya entonces ella me impulsó a que yo crea la fundación Iván Hurtado amar es servir con niños inclusive que eran eran afectados de violación y ahí ya estamos hablando de psicólogos también una inversión en psicólogos chicos que necesitaban de operaciones y hablaba yo con con instituciones importantes acá de Guayaquil y se operaban esos chicos había una niña me acuerdo mucho que tenían que hacerle una operación y y era costosa y yo hablé había aquí un programa había un programa que lo conducía a un señor extranjero no sé si argentino el rincón de los milagros esa niña fue operada a través de ese de ese de ese programa hablaste igual con los contactos del rincón de los milagros no y la niña ahorita ya no sé si será madre familia pero vive ahí a dos tres cuadras de mi barrio y la mamá agradecía conmigo toda la vida no pero está ahí y a lo mejor la niña me ve y no me saludará pero eso no es motivo de que yo me no yo hice el bien claro eso va contigo claro y de esa forma es como me he manejado no entonces le dije que sí al presidente y para mí estando dentro de la política me quedó más claro que la política es servicio porque para eso está el candidato porque no se puede olvidar de cuando está pidiendo el voto si va de casa en casa y va con un mensaje no que le lleva al mandante que es el pueblo para que crean en él para que voten por él claro pero hay unos que si se acuerdan la gran mayoría no entonces ese tipo de cosas yo no las permito yo no las puedo aceptar ya después de esto te toca yo creo que ya caminar y estar ahí con el pueblo porque nos vamos por una prefectura claro después ya te gustó el ambiente de ayudar de servir de hacer no no es que me porque nos vamos por la prefectura no es que me me haya gustado al estar en la política sino que es algo que ya era mío yo ya lo venía haciendo ya ok y no solo a los niños que yo tenía en mi fundación sino a los diferentes barrios de Esmeralda los torneos deportivos que se hacían yo entregaba los regalaba los uniformes el balón ya eso es chéverísimo de barrio no tener un balón ahí que bacán entonces una vez que yo ya me vinculo a la política invitado por el presidente Correa yo dije bueno hay la oportunidad de seguir sirviendo a lo que yo he venido haciendo con mi fundación y lo tomé de esa manera ya entonces voy después Esmeralda por tener un compromiso con mi pueblo ok ya porque yo soy un hombre obligado desde muy adentro en la tierra verde a lo mejor otra persona como yo sin tener compromiso o acostumbrado a la comodidad digo para que yo voy a ir a Esmeralda si yo estoy en la asamblea tranquilo siempre andaba así relajadito saqué mi corbata aire acondicionado me voy a ir porque ahí ya te toca caminar y estar en en diferentes lugares pero cuando tú tienes ese compromiso con tu gente lo haces y yo lo hice por querer ver un desarrollo en mi pueblo porque Esmeralda siendo la cuna de los mejores jugadores del país sin faltarle respeto a las otras ciudades pero esa es la realidad no tenemos hoy por hoy fútbol profesional tenemos la refinería más grande del país y tenemos calles con hueco que es algo que no se puede permitir visitamos cualquier otra 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 región del país y vemos calles asfaltadas pero ese asfalto sale ese petróleo sale de Esmeralda a tantos kilómetros de distancia y hay una calle asfaltada y por qué en Esmeralda no tenemos si hay mones hay billetes pero por qué no invertimos tenemos el puerto con aguas profundas con el mayor calado de este país para que tú te enteres y no sale nada por allá ni llega nada por allá mientras que en otros lugares ciudades más grandes están pensando en dragar en Esmeralda no es algo exacto contradictorio o sea que no tienes pie y cabeza claro tenemos esto si allá tienes uno que no tienes que dragar hace una concesión habla con las autoridades claro tengo la materia prima porque no ponemos eso y trabajamos la materia prima que si la tenemos Manta que no tiene el puerto que tiene Esmeralda no sé cuántos cruceros llegan al año que genera eso ingreso ingreso divisa trabajo exacto Esmeralda lo tiene y no se lo utiliza entonces cosas como esa me motivó a decir bueno yo que tengo la oportunidad tengo el respaldo tengo la ayuda de gobierno central porque no pero a veces la gente nuestra no es consciente y no terminan respaldando o apoyando y suceden cosas como la que está sucediendo ahora pero el tema de Esmeralda lo tiene todo lo tiene todo imagínate tenemos el río a cinco minutos de la ciudad pegado tú caminas por el malecón de Esmeralda donde se vende la madera y tienes el río yo de mi casa al río caminando me hago cinco minutos en carro me haré un minuto y medio tengo la playa a veinte minutos todo y Esmeralda padece de agua potable la comida la única ciudad brother que el marisco del mar o del río a la mesa fresco acá lo mejor podemos traer ya el marisco con muchas horas de hielo a la sierra allá allá si vale decir fresquito y va amurtado encocado o encebollado encocado hermano siempre pero si te gusta el encebollado no no me gusta el encebollado porque porque como esmeraldeño que soy me gusta el pescado con espina ahí está el gusto del pescado el pescado en filete hermano para los aniñados no tiene si una que para los pelucones y otra que no tiene gusto así que yo lo invito a usted mi hermano que de aquí en adelante escuche el consejo del capi ok el gusto del pescado está en el pescado con espina ahí es que usted lo saca rico los huesitos eso es una delicia mi capi y con verde pues claro pues de ley de ley frito zancochado asado como sea pero el verde no puede faltar hermano por eso yo no como el 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 encebollado el encebollado pero yo haciendo mis estudios dios mío me pasan mal la información que el encebollado que sí que esto imagínate tanto así que ahora ese invento del tapado arrecho yo no lo como pero es rico el tapado arrecho es rico es una parrillada hecha caldo yo no sé a los cocineros esmeraldeños que ahora están en Guayaquil por favor que no dañen la gastronomía esmeraldeña el tapado arrecho es un buen pescado brother verde en la olla y todo en serio los condimentos ese es el verdadero tal el tapado arrecho pero para mí el tapado arrecho es el chancho la carne y todo está hecho caldo ahí hasta huevo imagínate huevo hermano por favor ojo a mí me gusta no está bien hay gente que le gusta y respeto pero pensé que ese era realmente el tapado arrecho pero Iván me dice otra cosa usted está hablando con un esmeraldeño de hueso colorado hermano esmeraldeño obligado de comer verde tapado el encocado el tapado es un buen pescado verde chillangua orégano chirarán cebolla todo pregúntele a los cocineros obviamente yo sé que hay gente que se inventa los platos quiere vender hay necesidad pero el tapado arrecho chuta ya me dejaste como los locos el tapado arrecho no es auténtico de la ciudad de Esmeralda si allá se lo vende aquí también de donde viene entonces el tapado arrecho porque todo todo lugar donde venden encocado el tapado arrecho es igual si me dicen que sabe rico y todo pero es un tapado es un tapado inventado Iván ya para terminar el podcast porque ya por acá lo veo Aroni que está ya pues ya bueno este si es más que dijimos una hora pero yo no sé que dulce tiene este programa que tú dices un tiempo hermano y después es la conversación es la buena onda fue lo que me dieron antes de que empiece el programa ese es el truquito y eso que no estás tomando nada bueno una agüita imagínate porque aquí veo unas botellas célebres veo ahora si quieres no sé pues me avisas porque ya mismo viene el miau miau ya tenemos ahí el miau miau aquí con Iván Hurtado este a ver hoy en día que estamos haciendo seguimos en la política nos vamos a meter en la política estoy director técnico que estoy haciendo hoy en día dedicado a mi familia tengo unas niñas preciosas soy padre de cuatro hijos Iván Patricio que tiene 19 Ivana que tiene va a cumplir siete años el 3 de octubre Ivanka va a cumplir cinco el 29 de octubre y mi conchito Ivania que va a cumplir dos añitos el 11 de octubre entonces hermano me tienen de cabeza son mis amores están ahora de vacaciones imagínate las traje a veces cuando salgo pero papá si me dijiste que que ibas a pasar hoy hay problema en la casa papá tú me dijiste llega Ivana y parece la doña papá pero si me dijiste un ratito y mira ya han pasado y tú nos prometiste esto y entonces imagínate son cosas bonitas que anteriormente cuando uno era hermano cuando uno era tío porque yo llegaba a Esmeraldas y nos íbamos a la finca nos íbamos a la casa de la playa que es casa de ustedes también y los sobrinos y tenía una envidia sana de ver a mis hermanos a mis hermanas con sus hijos y íbamos todos en familia y nos quedábamos ahí el fin de semana y era el tapado era el encocado de camarón pescado la rellena que comemos mucho también el picadillo ahí me deja frío la rellena no sé es lo que usted le dice en el canto de manguera también le ponen le ponen apodo a la comida no es salchicha el caldo de salchicha rellena oye es que a las vísceras del cerdo las rellenas si pero las rellenas denme una rellena se escucha denme un rico caldo de salchicha no 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 salchicha es otra cosa no 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 vamos hablando con propiedad no es que como lo veas tú si allá lo ves como salchicha las vísceras del cerdo se las lava se las prepara y para que tú te las comas deliciosamente las tienes que rellenar con arroz con condimento las tienes que rellenar vacilemos el puesto el nombre de esmeralda es bien puesto rellena porque son rellenas ok el caldo de salchicha de donde la salchicha viene de ron y ron se ríe viene de otro lado la salchicha caldo de salchicha caldo de salchicha claro yo digo una rellena me dan que me pueden dar donde voy las salchicha las salchicha son las que tú comes los perros calientes eso es salchicha eso ya viene preparado pero ya en caldo es otra cosa ahora te la paso es como tú lo veas pero el nombre es rellena ok entonces bro siempre pasamos en familia pero sabía que algún día tenía que yo decidir por mi familia y ese momento ha llegado ya hace muchos años y realmente contento bro de la familia que tengo disfrutando de mi nena y soy un padre consentidor a veces quiero castigar pero papá quiero el último play papá el último ya mija ya ahí está bro pero contento realmente los niños son los que te llevan la alegría a la casa son las que por ahí cuando llegas con un poco de de preocupación de diferentes cosas la sonrisa ellas no saben nada vi en su mundo la inocencia pero está bien es mejor que ellas empiecen a vivir esa esa vida de niños no nosotros somos los que debemos preocuparnos y buscar que todo esté bien para que a nuestros hijos no les falte nada lindo bendiciones para la familia mi querido Iván bendiciones para la familia bendiciones para ti con esto terminado es que todo el mundo peloteo familia y toda onda en los tiempos pepa que estaba Iván hurtado por ahí tenemos a yo vi fotos con Maradona tenías un buen trato o simplemente era una fotito Maradona ven para acá una fotito o si hubo un un chateo o algo así el tema de Maradona fue un tema bastante especial porque porque a Maradona y a Pelé los lleva mi representante Nicolás Rosner el argentino el que me lleva por primera vez a Qatar y justamente ese día veníamos de compras veníamos saliendo de del super digamos acá en Qatar el super maxi de aquí y venía con Ramiro mi hermano que vivía conmigo y mi hermano Marcos ya entonces mi hermano Ramiro cocina espectacular tú cocinas también se me quema el agua el libro no me no me ha enseñado en la familia y los amigos le dicen Maríaca siempre te suces entonces bro cocina comida criolla gourmet lo que tú quieras entonces mi hermano me preparaba los alimentos y que más que él entonces íbamos a la casa el centro comercial como decía aquí el centro comercial y yo vivía al frente y recibo la llamada de Nicolás Iván mira estoy aquí con Diego lo he traído a Pelé el Emir los ha invitado a que les inauguren en unas canchas ¿no? y y quería saludarte ¿te gustaría? y yo los miro a mis hermanos ¿no? esa pregunta mátala te gustaría y yo les digo y usted claro bro ¿cómo no? oye el Diego vamos claro nosotros en su conciente dice yo esta pregunta güey como que por dentro si pero de todas maneras imagínate el respeto y yo debería decirle vamos no importa si van conmigo pero yo como siempre mi hermano Ramiro Mayor Marco el menor pues estoy yo yo soy el séptimo mi hermano Marco el octavo y mi hermana Vanessa que vive en Nueva York la novena entonces le pregunté si bro claro ni pusimos los alimentos en la nevera los tiramos y nos fuimos nos cambiamos nos ubicamos todo tranquilo no Iván y ahí Diego no Iván si ven me gustaría saludarte todo el tema y yo dije bacano y llegamos allá el Diego estaba en el hotel arriba en una habitación pero abajo había muchos argentinos que querían saludarlo estaba el representante él fue con sus dos hijas la esposa y él había dicho que cuando llegue yo le avisen para el bajar pero antes de eso pasamos nosotros visitándolo a Pelé con Pelé Exxon Arante nacimiento Pelé estuvimos una hora un señor que bien que bacán formal corbatita role presidente zapato de vestir y ese nervio interno nada tú tranquilo claro él con su gente brasilera ¿no? muy respetuoso muy humilde imagínate el más grande brother y él conversando como que si nos conocíamos que eso es muy particular entre colegas del fútbol tú te encuentras con un argentino un brasilero después que te reconozca hay ese respeto obviamente unos más que otros pero hay esos códigos ¿ya? y Pelé conversando con nosotros que en paz descanse de la mejor manera hay el bro de fotos no yo no creía yo tampoco pero la pasamos bien hablamos con Pelé tuvimos esa hora y nos fuimos donde Diego llegamos allá o sea todo fue en el mismo día claro es que estaban en el mismo hotel que bacán Pelé estaba en el subterráneo del hotel con su gente brasilera y Diego estaba con su gente argentina unos queriendo llegar a él los tenía allá no sabían si acercarse Diego tenía que autorizar quien estaba al lado de él y todo ese tipo de cosas imagínate la figura de Diego entonces llegamos y y nos sentamos y Diego baja y Diego me saluda que en paz descanse también como que si no hubiésemos conocido de toda la vida que haces morocho yo te sigo morocho y Diego sentado en el en el asiento principal me dice no Iván siéntate aquí al lado ya somos panas con el Diego o te recibió así no no muy bien muy bien muy bien ya el informal un reloj en cada mano de negro su tenis puma y su habano acá y empezamos el tema el fútbol no Iván felicitaciones mira Ecuador ha progresado muchísimo hay mucho potencial ahora se está hablando mucho de los jugadores ecuatorianos hay gente con muy buen biotipo jugadores rápidos potentes los de ustedes privilegiados y empezó a elogiar el el desarrollo de la selección no mira la selección de de Corea Japón ustedes cambiaron la historia y todo ese tipo de cosas entonces mira está enterado obviamente un hombre de fútbol a lo mejor no constantemente pero tenía conocimiento de lo que estaba pasando acá y por ahí contando historias las de él con Macri de los contratos con McAllister el grupo de él en Boca cuando Macri no quería pagarles premios él levantó su equipo y lo dejó a Macri ahí y anécdotas como esa cuando estaban en una pichanguita y agarra el Diego corre Macri por un lado Canilla por el otro y Macri se la da Canilla y no se la da Macri y Macri le dice Diego boludo y por qué no me la das a mí para hacer un gol que quiere Macri viejo voy a darte la voz te tenés que dedicar a pagar nada más y no se la voy a dejar a dar al Cani que tiene mil goles en primera división está loco entonces cosas como esa pero un tipo realmente muy claro una persona segura de sí mismo con una personalidad impresionante para él él era Diego segundo Diego tercer Diego y está bien es su forma había que respetarnos además de todo lo que le había dado al fútbol mundial pero una experiencia chévere nos quedamos ahí compartiendo y tomando champaña ¿no? mediana pequeña mediana de las grandes como hasta las dos de la madrugada pero una relación muy bonita muy bonita al otro día yo con mi hermano Ramiro dos compañeros se enteraron que yo había estado ahí con él uno en la noche guanchope el costarricense figura le digo ¿sabes qué? mira yo también soy invitado no sé estoy al lado de él pero no sé si me va a decir Iván no hay problema claro yo no podía entrar en esa confianza porque recién lo estaba conociendo más allá de que estaba al lado de él tampoco yo podía creerme que entonces lo maneje sobre suave mira guanchope está acá quiere decirle que venga no hay problema ya pero guanchope no estuvo al lado nuestro guanchope estuvo a la entrada del lugar donde nosotros estuvimos y después lo hizo sentar pero nunca al lado de él ah lo tuvo ahí nomás lo tuvo quieres verme mira a distancia entonces después al otro día dos jugadores querían tomarse fotos con él y me llamaban no brother mira queremos tomarnos fotos con Diego y listo ahí a mi hermano le di la camiseta de la selección firmada que se la obsequia él porque habíamos quedado que yo se la iba a mandar y mi hermano fue Ramiro entonces ahí le dije mira hay dos compañeros que quieren tomarse fotos con él antes que él se vaya y no hay problema y mi hermano habló ok no hay ningún problema decirles que vengan y los atendió y ahí Diego recibe mi camiseta de la selección con el número 3 y mi nombre y él le entrega a mi hermano la camiseta de la selección argentina la número 10 con la firma de él que bacán tenemos todavía esa camiseta claro eso tengo un cuadrito ahí en la reliquia de todas las camisetas esa Ronaldinho no pues ese es un fenómeno ese es fuera de serie déjame hablar contigo con Ronaldinho también la relación a través de los partidos de eliminatoria en España también pudimos compartir un momento duro cuando hubo el atentado del tren en Atocha que murió mucha gente justo esa fecha nos tocó jugar con el Barcelona España y tuvimos la oportunidad de ponernos la camiseta que la la dio el Barça no al terrorismo y salí yo salí a la Odell porque la figura es Ronaldinho y hay que decirlo con propiedad yo salí a la Odell pero una relación de amigos porque el brasileño es así es abierto como nosotros mejor del mundo en su momento no es de pose no es de no mira buena onda tal cual como se ríe entonces de ahí cuando vino acá con Flamengo también pude visitarlo al Hotel Hilton también terminó de comer bajó con la camiseta de Flamengo autografiada por él me la obsequió yo sin pedírsela que bacán y pudimos conversar después ahora último vino un evento él como figura internacional yo como local y pudimos también compartir otro momento ameno y poder estrechar aún más la relación entonces son momentos únicos que solo te los da el fútbol pero también a través de la historia que tú has hecho ¿no? Lindo gracias 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 ya no quito tiempo el de acá está que me inca y me inca y me inca el mejor defensa central de la historia del Ecuador mi querido Iván gracias por tu tiempo gracias por estar aquí y dile a las bebés que me disculpen por haberte tenido mucho tiempo pero fue una conversación chévere yo le voy a decir claro imagínate Ivana es cosa seria vuela hermano si no te creen dile que me siguen las redes en este momento quiero mandarle un abrazo especial para todos mis suscriptores ya sabes suscríbete a este canal un show de cachete en YouTube dale like comparte deja tu comentario activa la campanita para que veas quien va a ser mi próximo o próxima invitada sígueme en redes sociales en Instagram en TikTok en Facebook en YouTube en todos lados gracias mi querido Iván la verdad que agradecerte a ti agradecerle a mi hermano Ronnie Cabrera que hombre de la familia y pues contento hermano por haber tenido este tiempo acá con de cachete bien puesto es que no es un show de cachete no sé el té te felicito te felicito por el nombre la verdad va con tu personalidad va con va con con los cachete va con el el protagonista de la novela que eres tú lo máximo ahora si nos vamos de ñau ñau nos tomamos una fotito y nos vamos de ñau ñau bendiciones lo máximo esto fue un show de cachete de cómo iba a morir tal